Son robots con conmoción combinación De un clon con otro clon sin corazón Misión, acabar con la aberración Mis bros, seremos quien pase a la acción Acción, more drama y no soy buen actor Pasión, la trama está en el guión ¿Quién fue? ¿Quién vio al que lo escribió? ¿Quién fue? Yo ya cambié lo que pasó Y lo que pasará yo lo elegiré No me mentiré, ya decidí perdonar No voy a abandonar, yo nunca me rendiré No permitiré que me puedan decepcionar Antes de que tú me vieras ya te analicé En ti observé que conservo mucha maldad Eso es debido a una vida que creíste que Te llevaría a lo alto de ese pedestal Pero siendo malo, lo bueno es un pecado Yo nunca he picado, me han picado Miro por la mirilla, vestillo cerrado Veo una luz que brilla y el karma sentado Sentado en una silla, me espera entusiasmado Lento abro la puerta, me siento relajado De nuevo me visita, lo hizo el mes pasado De nuevo felicita por el karma acumulado Yo sigo en lo mío pensando, ¿por qué coño miras abajo? Sigo en lo mío haciendo una empresa con los míos trabajo Traigo mi estilo, pon la base que yo voy pensando Suelto mi ritmo, es alta gama y no me rebajo Y no cojo el atajo, pero mi camino es muy largo Pienso en sustrato, pero la paciencia me han dado Cojo aquí lo más pesado, rápido suelto mis dados Ahora sin pensarlo, tengo seis es que me están mirando Y lo dejo más que claro, nunca he sido ambicioso Cambio el guión de mi vida en un mundo que no haya negocio Siembro el terror y la duda, como el COVID cuando estornudas Traigo la cura del odio, pregunto si alguien me escucha Voy buscando mi money, cantando rolly, rolly, pero sin molly Quieren subirse a mi movie, movie, pero no usan el boli Llamada al móvil, son mis broquis, quieren un ritmo heavy Quieren salir de sus pelis, quieren montarse en hoteles ¿Tú qué sabes de estos pibes? Ellos se creen que es fácil y no saben de dificultades Ellos se creen que es fácil y lo difícil es no ser truck dealers Pasamos buscando miles, darle a mi madre todo lo que me pide Quiero jurarle un techo para que se jubilen No pienso rendirme como dice mi bro, cambiando el guión En busca del millón Un windis para el que siempre creyó y por el que confió A veces personas nos siguen patrones, quieren volar como drones Sangre y sudores, abriendo caminos sin flores Respetos pa'l que se jode So how, Philly Unido, 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 unido